Felicitaciones por el riesgo que tomaste. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue improvisada. Incluso hablé con los chicos del equipo previo a la carrera y les dije que no iba a arriesgar de más, que entendía que Mariano estaba un poquito más rápido por lo que habíamos visto en la serie. ¿Los confundiste? Sí, después cuando largué se apagó el rojo y nada, se me trabó la cabeza. Ya fui por afuera a intentar todo y salió una linda maniobra. Hasta ese momento yo quería correr la carrera y atacarlo sobre el final. Ahí recién vi que podía ir por afuera. Cuando empecé a acelerar ahí a la salida de la 1, ya vi que había buen grip, que podía llegar a la par a la 2 y dije... ¿Te golpeaste? ¿Se tocan? Nos tocamos un poquito, sí, cuando bajo del piano. No lo veo a dónde está el auto de Mariano y cuando bajo nos tocamos un poco. A bien entrar a la par que no se ven, ¿no? Claro, exacto. Y en la 2 pasó lo mismo. Me tiré con velocidad, llegué hasta la mitad de la curva y cuando dije que... ¿Y ahora? Ahí es donde se define. Un poquito de costado. Cabecea. Ya verís con el pie claramente en el freno ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí fue cuando aprieto el freno, se pone un poco de costado, le suelto el freno, le doy velocidad en el medio como para intentar definir la maniobra ahí en el medio de la curva y bueno, así fue. ¿Alguna expresión del equipo tuya cuando se consuma la maniobra? Nada, nada, seguramente. ¿Alguien te grita algo? ¿Vos gritás algo? No, nada, nada. Tienen prohibido. Silencio. Prohibido hablarme. En el box seguro la gritaron. Claro. Seguro, sin duda. Pero no, no, por radio no... Incluso creo que la primera vez que hablé o que me dijeron algo fue a mitad de carrera. Me dijeron, se cumplió la mitad de carrera. Eso fue lo primero que hablamos desde que se apagó el rojo. ¿Qué sentís vos cuando te sale una cosa así? Es como para un jugador de fútbol que patea un tiro libre y la clava en un ángulo, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, o que hace una jugada que esquiva a los tres defensores y hace el gol. ¿Sos consciente de lo que habías hecho? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que fue una linda maniobra. No me la esperaba previamente y se dio. Son maniobras que uno las improvisa en el momento, salen y obviamente me pone contento. Y es lo que te dije al principio del programa. Una cosa es ganar una carrera alargando primero y otra es haciendo esta maniobra contra el tricampeón.